Música Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes 4 excelente aceites esenciales para la retención de agua e hinchazón en las piernas. Sientes tus piernas, tobillos o pies hinchados. La retención de agua es una condición bastante común, pero puede ser frustrante. Los niveles de agua en el cuerpo están regulados por los sistemas circulatorio y linfático. De vez en cuando, el líquido puede acumularse en los tejidos, causando hinchazón, haciendo unos cuantos cambios sencillos en cuanto al estilo de vida. Puede ayudar a evitar que la retención de agua se convierta en un problema regular, y la adición de unos pocos remedios naturales puede ayudar a aliviar sus síntomas de una manera muy rápida. ¿Qué causa la retención de agua? Hay ciertos factores y situaciones que pueden influir en la acumulación de líquido en nuestro cuerpo, algunas pueden ser las condiciones físicas de cada individuo, otras sus malos hábitos. La sal. Una de las principales causas de la retención de agua se encuentra en tu dieta. Cuanto más sal consumes, más agua tu cuerpo podrá retener. Reducir la cantidad de sal en la dieta puede detener la hinchazón en gran medida. Los niveles hormonales. Los altos niveles hormonales, como la insulina, la cortisona, el estrógeno y la progesterona, pueden hacer que tu cuerpo se mantenga con exceso de agua. Estas hormonas afectan los niveles de sodio en el cuerpo y pueden terminar causando retención de agua. Ciertos medicamentos también pueden tener este efecto. Por ello es de suma importancia mejorar los niveles hormonales, sobre todo en las mujeres. La inactividad. Las personas que pasan mucho tiempo en camas de hospital o sillas de ruedas a menudo experimentan retención de agua. Sin movimiento regular, se hace más difícil para el sistema linfático drenar el exceso de líquido de sus tejidos. Esto puede causar un bloqueo en tu sistema linfático, que conduce a la hinchazón. Para reducir la retención de agua, es esencial que puedas ponerte en movimiento. Aceites para reducir la retención de agua. Aquí te mostramos 4 aceites esenciales que reducen la retención de agua y la hinchazón en las piernas. 1. Aceite de toronja. El aceite de toronja es un diurético natural. Funciona para limpiar el cuerpo, reducir la inflamación y liberar líquidos que el cuerpo puede tener. El aceite de toronja también aumenta la circulación de la sangre, lo que ayuda a aliviar la hinchazón y el dolor en las piernas y tobillos hinchados. Gracias a los terpenos en pomelo y otros aceites cítricos, el aceite esencial de toronja es un antiinflamatorio natural. Para usar, combine 3 gotas de aceite de toronja con una cucharadita de un aceite portador, como el aceite de coco. Y luego masajear la mezcla en el área hinchada 2 a 3 veces al día. 2. Aceite de eucalipto. Se ha demostrado que el aceite de eucalipto reduce la inflamación y alivia el dolor asociado con la retención de líquidos. Tiene el poder de activar los receptores de serotonina en el cuerpo para promover la relajación, reducir la presión arterial y disminuir las reacciones de respuesta inflamatoria. ¿Cómo usarlo? Difunde el aceite de eucalipto en casa o combina 3 gotas de aceite de eucalipto con una cucharadita de aceite de coco y masajea la mezcla sobre el área hinchada. 3. Aceite de lavanda. El aceite de lavanda es conocido por sus poderosos beneficios. Puede proporcionar alivio de los cambios de humor, problemas para dormir y dolores de cabeza, así como reducir la inflamación. Se puede aplicar por vía tópica, sin aceite portador. 4. Modo de uso. Añadir 2 o 3 gotas de aceite de lavanda a la zona afectada, o añadir 5 o 7 gotas de aceite de lavanda en la ducha para reducir la inflamación y el dolor, mientras que promociona la relajación. 4. Aceite de hinojo. El aceite de hinojo es rico en vitaminas y nutrientes que ayudan a mantener el sistema inmunológico. Trabaja para desintoxicar naturalmente el cuerpo de las toxinas que causan la inflamación y para promover la liberación de los líquidos que se construyen en los tejidos del cuerpo. Como usarlo, añadir 1 o 2 gotas de aceite de hinojo a un vaso de agua caliente o té de manzanilla y beber, o combinar 4 o 5 gotas de aceite de hinojo a una cucharadita de un aceite portador y frotar la mezcla sobre el área afectada. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. Gracias. 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 Gracias.